Música, deportes, noticias y más en ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Bienvenidos al podcast de Tercer Ojo, un programa de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Mi nombre es Alejandra y el día de hoy me encuentro con mi compañero Jorge. Hola Alejandra, un placer estar aquí contigo, mi nombre es Jorge. Así que sin más preámbulos, comencemos. Una vez más, la Cuarta Transformación nos da de qué hablar, y más ahora que estamos cerca de las elecciones y las expectativas comienzan a crecer. Y con todo lo que han hecho también, como el aeropuerto que fue algo que nos dejó con mucha opinión y que hasta la fecha todavía no termina de convencernos. Algo que sin duda va a ser característico de este sexenio es el medio de transporte en México, en el cual ha habido demasiadas iniciativas y cambios. Desde el tren Maya, el aeropuerto, el cablebus, el trolebus elevado, las nuevas líneas del metrobús y todo lo que ha sucedido en el metro. Realmente muchas mejoras y cosas van a facilitar el transporte, economizar tiempos y la fluidez del tráfico. Para muchos mexicanos, sobre todo para los capitalinos y mexiquenses, el transporte es su diario vivir, en donde pasan muchísimo tiempo realmente. Y ahora hay mucho que decir, porque el metro, que es el transporte más utilizado por los ciudadanos, no es precisamente el más óptimo. México ocupa el octavo lugar en movilidad de personas en el mundo, lo que habla de ser uno de los más grandes, aparte de ser también de los más baratos. El ser barato tiene beneficios para la sociedad, pero realmente creo que valdría la pena subir el precio para tener mejor calidad en el servicio. Y es que todo se acaba y el metro de la Ciudad de México no ha sido la excepción desde el 2021. Y es por decir algo, porque realmente ha sido un sinfín de fallas, el tema realmente es saber si ha sido coincidencia o realmente han sido fallas ya de origen. Aquí la cuestión es que a la jefa de gobierno justo no le han salido muy bien los planes y le ha llovido sobremojado, como quien dice. Ella ha dicho que incluso es algo planeado en su contra, y que en la caja negra que encontraron prácticamente venía eso. No ha de ser fácil admitir fallas de este tipo, cuando fue lo de la línea 12 del metro, fue un tema muy delicado y bueno, estos últimos meses tampoco le ha ido muy bien. Pero realmente será problema de la cuarta transformación o como dice el presidente, es de otras administraciones. Personalmente, considero que es cosa de ambas, porque en efecto, desde otras administraciones las cosas no están bien y vienen a repercutir en este sexenio. Pero tampoco quitemos la opción de que esta administración tampoco se ha preocupado por el mantenimiento. Es decir, le estamos dando mantenimiento al transporte una vez que ya presentó fallas, entonces solo estamos arreglando lo descompuesto. Algo que pudieron haberse evitado si desde el principio le hubieran invertido el tiempo y el dinero para prevenir cualquier cosa que pudiera pasar. Ahora también se vienen las elecciones, y esto del metro no le está favoreciendo mucho que digamos a Claudia Schenbaum, con eso de que quiere ir para la presidencia. Y no es tanto su culpa, pero definitivamente no está ayudando para su precampaña, a pesar de que ha hecho muchas cosas que han beneficiado la capital del país. Pero lamentablemente pesan más los errores. Pero no nos quedará más que esperar. De entrada, ver cómo el director del metro y la jefa de gobierno comienzan a solucionar todas las fallas que han salido, y cómo le dan solución a los mexicanos. Y segundo, ver cómo van a recuperar su reputación y buen manejo de la jefatura de gobierno, de tal modo que puedan impulsar a conseguir la candidatura. Porque si las cosas siguen así, dudo que algún partido, en especial Morena, se aviente con ella. Y eso no creo que tampoco le guste a ella, al final lo del metro va a tener de dos, o le beneficia y limpia por completo su imagen, o de plano se hunde y no logra ni la candidatura. Pero será una gran expectativa todo lo que pase. Lamentablemente es una expectativa que solo sabremos con prueba y error, y esperemos que esos errores no se lleven la vida de las personas. Se nos ha acabado el tiempo en este breve espacio, pero recuerden que tenemos muchas noticias e información para ustedes aquí en Tercer Ojo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como arroba Tercer Ojo Team Forum, en Twitter como arroba YoSoyTercerOjo, y en Instagram como arroba YoSoyTercerOjo. Fue un placer estar con ustedes, mi nombre es Jorge, y junto con mi compañera Alejandra, les agradecemos por escucharnos. Esto fue ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. ANCOP Radio.